¿Cuál es la primera anécdota? Tenía los mejores programas, en nuestra opinión, la mía de mis hermanos, y de toda esa programación tenía una estrella absoluta, que era Cristina Morán, que tenía algunos programas que muchos se podrían repetir porque eran de una innovación absoluta. Había uno que se llamaba Buenas Noticias de Rauza. ¡Qué maravilla! Rauza era una fábrica que hacía azúcar en cuadritos y en vez de juntar las malas noticias, cosas que en general hacen los medios de comunicación, hablaba todo de cosas buenas que pasaban en el mundo y ella protagonizaba. Esa fue una bomba. Eso fue cuando, ¿viste? Cuando decís, por favor, la puerta, que cierran la puerta. Eso es infalible. Seguimos. Bueno, ella hacía ese programa que era realmente asombroso y yo me había hecho, yo en esa época iba mucho a la radio, a un programa que se llamaba de quién es esta voz que dirigía Silvia Guerrico en Radio Carve, justamente, y tenía cierta notoriedad. Había empezado el Club de los Discómanos con Hugo Guerrero y, por supuesto, todos adorábamos a Cristina Morán, que era una mujer no solamente bellísima físicamente, el opuesto a lo que se entiende por belleza hoy. No era una mujer sin forma, así delgada, sino una mujer bien curvilínea, pero con un encanto, con una gracia y con unos ojos verdes, con pestañas impresionantes y una simpatía y un don para estar en todo momento, en cualquier lado. Era una mujer realmente adorable. En ese momento se hizo, en esos tantos años, no me acuerdo exactamente qué año, un festival de cine organizado por Littmann. ¿Acá en Punta del Este? En Punta del Este, pero los actores llegaban a Montevideo. Claro. Entonces, eran cine norteamericano. Estaban Lana Turner. Hollywood. Hollywood. Yul Brynner, Ann Miller, Alexis Smith y Hedda Hopper, que era la chismosa... Había dos periodistas estrellas en Hollywood en ese momento que podían hacer o deshacer una carrera. Una era Hedda Hopper y la otra era Láuela Parsons. Yo tenía... Famosas por crueles, ¿eh? Famosas. Por destruir carreras, espectáculos enteros. A Marilyn. A Marilyn, exactamente. Entre otras. Tenía que ganarse el favor de Láuela o de Hedda para poder seguir adelante. Y yo tenía un grupo de amigos que hacíamos en The Guinness Estabó, todos muy jóvenes, pero muy jóvenes, y habíamos hecho carteles para ir al aeropuerto. Welcome Ann Miller. Welcome Yul Brynner. Welcome Hedda Hopper. Y cuando la vimos, le dijimos, nosotros queremos tener un reportaje con usted, personalmente, en el Radisson, en aquella época, era Victoria Plaza, porque queremos saber cosas de Hollywood que no se publican, los chismes íntimos de la farándula. Me dice, ah, con razón me hicieron un cartel. Qué buena forma de engatusarme. Bueno, perfecto. Los periodistas clásicos de espectáculos les molestaban que este montón de teenagers se hubieran apoderado de todas las estrellas, las llevábamos de aquí para allá. Cuando llegaron al Hotel Victoria, pensaban, bueno, estos chicos no entran más a ningún lado. Pero Hedda Hopper había dado la orden de que si llegábamos nosotros, podíamos subir a su cuarto. Subimos con Cristina Morán, que estaba ahí. Ay, chicos, qué lindo que están acá. Cristina, con esa capacidad increíble para conectarse con todo el mundo. Y qué voz. Sí, y esa voz, y esos ojos. Y nosotros era como subir con la radio entera al lado nuestro. Entonces subimos el cuarto de Hedda Hopper y empezamos a hablar, a preguntarle cosas sobre nuestros actores favoritos. Yo pregunté, por supuesto, sobre Catherine Grayson, que era la cantante, Doris Day. Los actores que estaban más en nuestro corazón. Y en un momento Hedda Hopper la mira a Cristina Morán, le dice, ¿y tú? ¿Quién sos? Nosotros, es la estrella más grande que tenemos en la radio, decimos nosotros. Y ella dice, you should go to Hollywood. Tú tendrías que irte a Hollywood. Y yo, ay, Cristina, te están proponiendo ir a Hollywood. Y no es cualquiera que te lo propone. Es una mujer que maneja ese mundo porque te vio calidad de estelar. Tenés que ir. Ay, ¿te parece? Ay, a mí me gusta tanto estar acá con Fontaina, con la Radio Carve, con ustedes, haciendo los programas que hago. No, no, no. Vos tenés que irte a Hollywood. Y Hedda Hopper dice, yo te aseguro que si tú venís a Hollywood, yo te convierto en poco tiempo en una estrella. Qué fuerte. Porque tenés una belleza y tenés star quality. Lo que hay que tener para llegar a tener una carrera importante. Calidad estelar. Calidad estelar. Cristina se quedó muy entusiasmada. Pero había que conocerla mucho a Cristina. A ella le divertía estar en Montevideo. Yo todavía recuerdo, siendo muy chico, en el año 81, el 25 de agosto, cuando la televisión uruguaya se transforma en la televisión color a través de los ojos de Cristina Morán. Ella hizo el pase. Ella hizo, la primera vez que vimos televisión color, quién estaba, nuestra estrella de corazón, la Cristina Morán con sus increíbles ojos verdes. Y estuvo hasta hace poco y seguirá estando. Mientras yo viva, Cristina está viva en mi corazón, en mi alma y en el sentimiento de todos los que nos deleitamos alguna vez con su arte único, incomparable y maravilloso. Cristina está con nosotros y me contaba nuestro consultor cuántico, que juntando las fechas del día que ella dejó el mundo, da cinco. Y el cinco es la habilidad para conectarse con todos en todo momento. Y no hay nada que sintetice mejor la vida de esta grande que hemos tenido los uruguayos, que esa capacidad para entonar y sintonizar con todos. Cristina, estás en este primer programa y estarás en todos los programas que hagamos, porque te llevaremos para siempre en el corazón. Tú la dirigiste. ¿Cómo no? La produje, la produje cuatro veces, tuve la suerte. Yo la conocí en el teatro a Cristina haciendo la pecera de Eduardo Sarloz, que era la primera vez que ella hacía un personaje en el teatro dramático. Hacía una abuela maravillosa. Estaba increíble. Y ahí la descubrí, lloría hasta las lágrimas, toda la función. Me acuerdo que le dije a mi socio en aquel momento, tenemos que trabajar con esta mujer y trabajamos durante cinco temporadas entero. ¿Octogenaria a tu abuela? ¿Octogenaria a tu abuela? ¿Ese primer título? Sí. ¿Octogenaria a tu abuela? ¡Qué maravilla! Ella ya hacía todo un repaso de su carrera, hice los nietos nos miran. Bueno, no sé, giras enteras por el interior, disfruté mucho de su compañía y siempre, siempre recuerdo, me emociona un poco esto, que ella, lo que más quería infundirme, cada vez que yo me preocupaba, me decía, pero chiquito, no te pongas mal por esto, por un zapato. Esto era maravilloso. Por la plata, ¿no? No había problemas en la vida. Lo único que vos tenés que cultivar es el amor a la vida. Eso es lo que a mí me dejó Cristina Morán, además de... de sus ojos verdes increíbles, de su talento irrepetible, de su voz majestuosa y de ese poder increíble, como vos hablás, para la comunicación, para que todos confiáramos en lo que ella decía, era el gran amor que ella tenía por la vida. Con eso, Carlitos, si te parece, hacemos un lindo brindis para despedirla, ¿despedirla no? Recibirla nuevamente desde otro plano. Recibirla nuevamente. Por Cristina. Por Cristina y por ustedes. Si la conocieron, entienden muy bien lo que estamos diciendo. Y si no la conocieron, hoy la están conociendo con nosotros. No lo olvidarán jamás. Señores, no se vayan porque queda mucho, pero mucho más, Percival, Íntimo y Eterno. Y en el próximo bloque, Elina Fernández de Constantini. ¿En serio? Sí, claro. Qué alegría. Esperanos. ¿De acuerdo con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video